Esta emisión con información de última hora se encuentra en el estudio Alonso Castillo y nos va a hablar sobre un enfrentamiento en el que resultó un policía muerto. Muy buenos días y bienvenido Alonso. Buenos días amigos, pues efectivamente como decías, pues una nota de última hora y con imágenes frescas. Pues en el cantón Malacof de Tenocatón, Acatepeque, se registró un enfrentamiento entre miembros de pandillas y la Policía Nacional Civil. Esto cuando a eso de las 2 de la madrugada de este día la policía llevaba a cabo un patrullaje de rutina. En el momento en el que se percataron de la presencia de los pandilleros, estos pues atacaron a los agentes policiales quienes también pues respondieron al ataque, dándose el resultado de un agente de la PNC fallecido que fue identificado como Juan Carlos Fucio Aguilar y otro agente que pues aún está siendo atendido. Y pues solamente resultó con lesiones. De igual forma falleció el miembro de pandilla identificado como Marlon Antonio Fabricio, quien pues según se dijo, perdón, el pandillero identificado como Ricardo Montes, que es el líder de la pandilla de la zona, quien según se dijo las autoridades fue el que inició el ataque. Pues durante el momento que se dio el enfrentamiento duró al menos un poco más de media hora, el cual fue un nutrido, pues un nutrido enfrentamiento. Tenemos imágenes de esto, escuchen. Bueno, al momento todavía se continuaba un operativo de búsqueda, ya que la policía decía de que algunos pandilleros todavía se encontraban en la zona. Se hablaba también incluso de cuatro pandilleros detenidos. Bueno, y eso no es todo lo que se vio en horas de la madrugada de este día, ya que también se registró un accidente de tránsito. Este se dio en la altura de, pues sobre el paseo General Escalón, a la altura de la 79 Avenida Sur, donde el carro, el vehículo rojo, fue, el conductor fue el responsable del accidente, el cual se pasó un semáforo en rojo y colisionó con el pica de seguridad privada. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios son los daños materiales, porque a como me pegó, yo pensé que ellos iban a estrellar en el poste. Pero sí, gracias a Dios, no fue a más. ¿Hubo personas lesionadas? No, no. No, no hubo. Bueno, afortunadamente, como escucharon, pues no hubo personas, pues el fallecimiento de alguna persona, no solamente los daños materiales y, pues, obviamente, una multa. Se dijo, las autoridades dijeron de que el conductor no tenía, pues, señas que estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol. Con esta información, regreso con ustedes, amigos. Pase un buen día. Gracias, Alonso. Un completo reporte, por supuesto. Hay que reconocer estas imágenes exclusivas de teleprensa, la valentía de nuestros equipos de trabajo. El camarógrafo que en Fuego Cruzado, obviamente, estaba, desde luego, haciendo la cobertura completa. Muchas gracias, Alonso, y gracias por informarnos de esta manera. Gracias, Alonso. Buenos días.